Si mal no recuerdo, diputada, en la campaña ustedes fueron al subte, ¿no? Sí, nosotros estuvimos. Me quedó grabado porque fue una... Yo, aparte, soy usuaria. Claro, pero me quedó grabado porque fue una de las pocas campañas que... De la A y a veces también de la C. Bueno, la verdad que es muy bueno el servicio de subte, es rápido, lo único que a determinadas horas es imposible, si no es en las cabeceras, subirse, ¿no? Y también de los trenes. Porque me había quedado grabado porque obviamente en una campaña en la Ciudad de Buenos Aires nadie la hacía de subirse al subte, en este caso la UCR lo hizo, fueron al subte. ¿Qué notaron en ese momento, cuando todavía no estaba en discusión esta situación del traspaso o no? Bueno, las deficiencias que el subterráneo tiene, básicamente en temas de seguridad, digamos, que encima de todo si estamos hablando de quitar a la policía, allí recuerdo que nos comentaron varios de las personas que estaban viajando su preocupación por el tema del robo, de los punguistas, que son bastante conocidos, incluso como iniciativa de los propios usuarios, ha abierto una página de internet. Y básicamente la necesidad de tener un mejor servicio. Y creo que esto es un desafío muy importante. Y lo que lamento es que en esta discusión que está dando el Parlamento hoy no está tomando las cuestiones de fondo. La situación de la creación de un ente metropolitano que es imprescindible para abordar la temática del transporte, no solamente lo que tiene que ver con subtes y trenes colectivos, sino también con toda la cantidad de combis que ingresan diariamente a la Ciudad de Buenos Aires, muchas cumpliendo la reglamentación, pero muchas otras que no cumplen la reglamentación. Entonces yo espero que cuando se suceda otra tragedia como la que pasó en ONCE, no empecemos a preguntarnos qué nos pasó. Y el Congreso está perdiendo una oportunidad de dar la discusión de fondo sobre los contratos que ligan a la Ciudad de Buenos Aires, al Gobierno Nacional, con el subterráneo. Ahí creo que evidentemente es necesario discutir los 90 en serio. Y lo que estamos haciendo es que se sigan manteniendo estos contratos que son leoninos para la Ciudad y también para el Gobierno Nacional. Vos recién hablaste del déficit fiscal. ¿Cómo le llega eso a la gente? ¿Cómo afecta que el Gobierno no tenga caja, que no tenga plata, si es en verdad que no la tiene, en la vida cotidiana de la gente? ¿No puede sacar créditos? Bueno, creo que la primera afectación fue en el tema de subsidios, en esta quita. Bueno, ahora evidentemente como eso pone de mal humor a la sociedad, creo que y ante los hechos de la tragedia de ONCE y lo que ha pasado, también los subsidios al transporte, porque en realidad Macri aumentó 127% al subte, pero creo que la correlación iba a ser también un aumento en el transporte de colectivos sin los subsidios que el Estado Nacional entrega y que ha sido fuente de corrupción, como muchas veces se ha denunciado y está denunciado en la justicia. Me parece que el valor de un precio de colectivo, no quiero, digamos, dramatizar, pero es de 4 pesos. Y hoy para mucha gente que tiene necesidad de utilizar, que utiliza estos medios, realmente es un cambio importante en sus presupuestos y hay mucha preocupación, sobre todo en los hogares más humildes respecto a esta situación, porque no es que se toman un colectivo o el subte, sino que toman varias líneas de colectivo y la verdad que se viaja pésimamente. Yo soy usuaria también del ferrocarril Sarmiento y en verdad es imposible y desde que ha sucedido lo de ONCE y ha intervenido el gobierno nacional, la verdad que se sigue viajando tan pésimamente mal y en las mismas condiciones. Entonces, tenemos que trabajar para lograr seguridad y calidad en el transporte. Hay mucha gente que está dispuesta a pagar más y puede hacerlo. Y sería bueno que en lugar de subsidiar a las empresas, se subsidie a las personas. Entonces, que claramente aquellos que necesitan una cobertura, se la dé y que se ajusten las tarifas como corresponde y no lleguemos a esta situación donde cuando todo estalla... Esa es la idea igual, ¿no? Que cada persona pague en función de sus ingresos de a poco. Hay que ver si lo hacen en medio de toda esta pelea. La verdad es que creo que se esperó demasiado y la verdad es que tampoco ahora veo con que esa decisión continúe. El tema del sube que tardó cuatro años, la presidenta, yo la escuché en algunas declaraciones diciendo que no entendía qué era lo que impedía esto. Lo que impedía eso era la corrupción, la corrupción de la propia área de transporte que aún siguen manejando los mismos funcionarios de siempre. Lucas, yo me voy a poner como ahora. A ver. Pero esta respuesta la quiero escuchar. Ya me están viendo. Vamos a correr la mesa. ¿Qué me va a preguntar? Pero el señor Hugo Moyano, ¿es rubio de ojos celestes ahora o no es rubio de ojos celestes? Para mí es el mismo, digamos. Es el mismo... Y vosotros parece que estás más cerca de la oposición que del oficialismo. El problema... En cualquier momento los estarán sentados en una reunión de bloque, parece. Yo no voy a compartir esa reunión porque la verdad es que es el mismo Hugo Moyano que cuando era aliado del gobierno yo denuncié y cuando es, si es aliado de la oposición, no sé, en esta nueva situación, también voy a seguir diciendo lo mismo. Es el mismo que ha utilizado los recursos que todos los trabajadores aportan para el sistema de salud en su propio beneficio a través de empresas. Ustedes conocen muy bien porque han trabajado estos temas, que se ha enriquecido considerablemente. Creo que el crecimiento de su patrimonio no se correlaciona con el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, camioneros, pero básicamente aparte porque ha llegado hasta ser parte de un sistema que a una persona con una enfermedad terminal se atrevieron a dar un medicamento falsificado para ganar un poquito más de plata. O sea, hay corrupción en el gremio. Exactamente. La Auditoría General de la Nación va a dar a conocer un informe, supongo que hoy se aprobará, que sea conocido como preinforme, que creo que muestran y justamente refuerzan aquellas denuncias que yo hice en su momento. El problema incluso trasciende a Hugo Moyano, porque no es el problema de las personas. Porque si sacamos a Hugo Moyano y ponemos a otro, X, pero se sigue manejando el dinero de la salud como se ha manejado en los últimos 15 años, seguramente dentro de 4 años hablaremos del señor X y de la misma corrupción. Lo que hay que cambiar es el sistema y no basta con cambiar un funcionario, como ha sucedido hace pocas semanas en el caso del APE que ha puesto al frente o bajo la órbita de una funcionaria muy cercana a la presidenta. El problema es que hay que cambiar esto, porque si no vamos a usar de nuevo el APE para ungir a un nuevo jefe en la CGT para que siga haciendo las demás cosas que hizo Hugo Moyano y otros tantos antes. Para la gente que nos está escuchando, el APE es la Administración de Programas Especiales. Que es aquel organismo que dependía, o dependía en todo caso del Ministerio de Salud, porque ahora está a cargo de una superintendencia de Servicios de Salud, que lo que en realidad controla es que si vos tenés un problema médico y incitás medicamentos de alta complejidad, ya sea medicamentos o ya sea artículos de ortopedia, lo que sea, se subsidia eso y las obras sociales hacen una suerte de intercambio de fondos con el Gobierno Nacional. ¿Qué fue lo que pasó? Incluso las obras sociales fraguaban los troqueles de esos medicamentos de alta complejidad para tener un poquito más de dinero, estamos hablando, o en todo caso adulteraban esos medicamentos. Vos hace mucho que estás criticando al Gobierno, buscando corrupción. ¿Qué diferencia hay entre el kirchnerismo de Cristina y el kirchnerismo de Néstor? La verdad es que yo tenía una gran esperanza en que la Presidenta tomara el tema de la transparencia, el tema de la institucionalidad como ella misma sostenía, y aparte era su historia política en el Congreso. Ella estaba muy preocupada cuando fue diputada en el año 2001, 2000, con el tema de la corrupción en la gestión pública, pero me parece que esa preocupación se perdió y se negociaron espacios de poder y continuó después de Néstor. El otro día en su discurso sobre el Estado de la Nación, que hizo el primero de marzo, habló tres horas y cuartos y no nombró ni la palabra corrupción ni la palabra transparencia. Entonces creo que la verdad es que me parece que nada ha cambiado, que es más o menos sigue habiendo los mismos mecanismos. Y si no sería un poco inentendible esta situación donde una empresa como la Ex-Chicone, que está sospechada de negociaciones incompatibles con el actual Vicepresidente Amado Boudou, cuando era Ministro de Economía, la verdad es que ni se le conoce quién es el dueño de Chicone, porque alguien ha puesto plata, casi 30 millones de pesos y nadie sabe quién es, son sociedades que se entremezclan y que ni siquiera están radicadas algunas de ellas en la Argentina. ¿Cómo le vamos a entregar un contrato como es el de la posibilidad de producir billetes a esta empresa? Pero sin embargo evidentemente está en el máximo nivel el seguir con ese contrato. Y yo veo eso con mucha preocupación y también tengo que reconocerlo con gran desilusión. ¿Es un gobierno más débil que el anterior? No creo que sea más débil porque me parece que la Presidenta goza de mayor popularidad, el 54% de los argentinos la acompañaron. El problema es que el día siguiente de la elección empezó a aflorar muchos de los problemas que nosotros señalamos en la campaña y que estaban tapados. Y que ahora, digamos, yo creo que hay dos problemas. Una que sobre el 54% se quiere ir por todo. Entonces queremos sacar leyes en un día, queremos introducir reformas como por ejemplo la reforma del Banco Central que son más sensibles y que aparte sin autolimitación, sin ningún tipo de limitación, dejándolo en manos de una persona, en este caso la Presidenta del Banco Central, que incluso está en comisión, ni siquiera tiene la autoridad como para tomar esta decisión porque su decisión puede estar atada a su permanencia o no en ese cargo. Esto es bastante grave para un funcionario. Y me parece que por otro lado están los problemas que se trataron de esconder todo este tiempo. ¿Por qué parece que la oposición no logra parar la pelota, no logra estar del otro lado? Porque recién hablaba con un funcionario, hace un par de semanas, y te decían que a diferencia con la 125, donde hubo una crisis que este gobierno tuvo que atravesar, decían, bueno, había un enemigo claro, decía el gobierno, ¿no? Teníamos del otro lado a la oposición y las entidades del campo. Ahora lo que ellos creen es que la situación es aún más compleja porque la oposición parece que no logra despertarse lo que pasó el año pasado en las elecciones. ¿Crees que es así? Como que no aparece todavía un núcleo... No, está claro que no aparece una oposición compacta. Es decir, hoy mismo en la discusión del subte hay varios dictámenes, observaciones y distintas posiciones dentro del conjunto de la oposición. La verdad que es muy difícil también generar consensos. Hay algunos sectores que dicen, generemos consensos y otros que dicen, bueno, veamos, apostemos a ver quién sobresale. Y la verdad que tampoco es el problema de quién sobresale, sino es quién interpreta los problemas que cotidianamente tiene la población. Y me parece que en eso quizás la política se esté mirando al ombligo y no esté mirando lo que la sociedad está demandando. En la 125 creo que fue una gran movilización, pero de la sociedad en donde la política lo reflejó. Hoy todavía me parece que la política no está reflejando las demandas de la sociedad que es más y mejor calidad de vida. Al transportarse, poder ir al supermercado y durante 15 días saber que va a gastar lo mismo, en tener mejores condiciones del sistema de salud. Bueno, una serie de cuestiones que hacen la vida cotidiana de la gente. ¿Cómo termina todo esto para vos? Adelantan las elecciones, vuela por el aire del país, como dicen algunos economistas. ¿Hay tranquilidad hasta 2013? ¿Con las reservas alcanza? A mí me parece que, y yo la verdad que aspiro a que eso suceda, que nada vuele, porque la verdad que cada vez que ha volado las cosas, los más perjudicados son justamente los sectores medios bajos y bajos que han sufrido las consecuencias. Lo que sí creo es que lamentablemente no vamos por la buena senda. La Argentina tiene en este momento, como todos los países de Latinoamérica, porque la verdad es que cuando uno analiza el crecimiento de América Latina, de los países emergentes, uno se pregunta, ¿será que ahora todos los que gobiernan la región son excelentes gobernantes? Como en los, qué sé yo, en los 80 fueron pésimos gobernantes. No, me parece que también hay condiciones internacionales que dan una enorme oportunidad a la región. Ahora, el tema es que nosotros estamos, no estamos usando bien esas oportunidades que nos están dando, porque la verdad es que los ajustes, si uno los hace en los ciclos de ajustes, son mucho peor. Entonces, siempre, y esto lo decía el propio Néstor Kirchner, yo cuando ministraba el PAMI, creé un fondo contracíclico justamente para dar prestaciones. Y él siempre decía, claro, porque hay que guardar siempre para las malas épocas. Me parece que eso es lo que no se ha hecho y fundamentalmente creo que no estamos aprovechando una oportunidad histórica. Perfecto. Nosotros nos estamos despidiendo, nos quedamos sin tiempo. Graciela, gracias por estar. Graciela, caña auténtica. Esperemos que no perdamos la oportunidad. No preguntamos nada personal. Nada personal, fuimos muy buenos nosotros. Bueno, la dejamos sin ir al Congreso, nosotros nos despedimos y nos estamos encontrando el miércoles que viene. Hasta luego. Chao. Chao.